Hace poquito le dimos la bienvenida a un nuevo versiador que era Carlos Julio Vega Díaz de la Junta Guajira y hoy es para mí un orgullo darle la bienvenida a mi compadre de Tenerife Magdalena, el poeta decimero Heiler Fontalbo, quien se atrevió a subirse a los escenarios, oígalo. Y señor, él es tenerifano del departamento de Magdalena, experto diría yo en décima y aquí se lanza el ruedo con el que yo me lancé al ruedo, Julio Cacete se lanzó al ruedo con José Luis Arcos de Arco en La Pedregosa en Valledupar, acuérdense, maestro José Luis, oígancelo a toda la gente de NECI, Antioquia. A improvisar no me niego, me doy en este festival y hasta la vida me juego para llegar a la final y hasta la vida me juego por llegar a la final. Yo canto con frenesí y canto con mucho amor, yo vine a hacer un favor, tú da lo mejor de ti. Yo vine a hacer un favor, tú da lo mejor de ti. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a este señor? Es que él no es persona seria, más irme es paverseador, vaya a hacer comedia. Más irme es paverseador, mejor vaya a hacer comedia. Yo sí soy persona seria, yo sí soy persona seria y lo digo porque quiero. Yo sí soy buen decimero y soy bueno en la piqueta. Yo sí soy buen decimero y soy bueno en la piqueta. Obacionado mi compadre Jailer. Tú eres mal decimero y que se ha llegado el caso. Le voy a quitar el sombrero y le pego tres sombrerazos. Le voy a quitar el sombrero y le pego tres sombrerazos. Que el jurado te perdone, lo digo muy complacido. Que el jurado te sancione por ser desagradecido. El jurado te sancione por ser desagradecido. Te lo dice José Luis, yo conozco la ocasión. Tú viniste de Lambón y te subiste aquí. Tú viniste de Lambón y te subiste aquí. Yo digo de esta manera, con este verso a Recife. Yo vine de Tenerife para que tú te lucieras. Yo vine de Tenerife para que tú te lucieras. Primera ronda de piqueria en el Festival Bolivarense del Acordeón en Arjona Bolívar. Pies forzado. Como el bollo de mazorca. Hoy con saludo para mi compadre Lucho Huelvas. Quien mantiene viva la tradición de la décima y de la piqueria en Arjona Bolívar. Un saludo para Lucho y muy agradecido por esta transmisión. Cogerándole el tiempo en estos momentos. Vea la inauguración de mi compadre Heiler. Es un momento único. Gracias, compadre Lucho. Y un saludo para toda la gente de Tenerife Magdalena. Vamos con el pie forzado. Como el bollo de mazorca. Con la rima de mi cien, yo aquí soy el que te ahorca. Tréntame un verso bien, como un bollo de mazorca. Ven, tréntame un verso bien, como el bollo de mazorca. Tú estás igualito a morca y te lo voy a explicar. Hoy te voy a deshojar como el bollo de mazorca. Hoy te voy a deshojar como el bollo de mazorca. Yo aquí soy el que te aporta. Yo aquí soy el que te aporta. A la hora de improvisar. Y aquí te voy a dejar como el bollo de mazorca. Y aquí te voy a dejar como el bollo de mazorca. Pero usted a mí no me aporta. Se lo digo, primo hermano. Porque siempre te desgrano como el bollo de mazorca. Porque siempre te desgrano como el bollo de mazorca. Soy un hombre caprichoso. Soy un hombre caprichoso. No dejo una rima a la cota. Yo soy un hombre sabrazo como el bollo de mazorca. Qué pena, ese tipo de falla de origen. Qué pena. Hoy si te digo que no, mi talento te reporta. Y más sabroso soy yo, como el bollo de mazorca. Y más sabroso soy yo, como el bollo de mazorca. Soy no usar la frase obscena. Soy no usar la frase obscena. Le dice un hombre que aporta. La mujer que así es tan buena, como el bollo de mazorca. La mujer que así es tan buena, como el bollo de mazorca. Sé que usted a mí no me aporta. Sé que usted a mí no me aporta. De esta forma improvisamos. Y este yo me lo mamo, como el bollo de mazorca. Bueno, ahí fue el debut de mi compadre Jair Fontalbo. ¿Qué tal les pareció el hombre ahí? Pueden saludarlo o decirle... Ya saben dónde pueden aquí aportar. Y bueno, para saludarlos, cuando me escriban, yo los saludo por acá con mucho gusto. Como por ejemplo, un saludo para mi compadre que siempre comenta los videos. Hernán Zuleta. De Huacoche, pero vive en Bogotá. Y para saludar a José Angelino Josa, quien viajó hacia Polonia. Está verseando allá en Polonia. Está trabajando por allá en una fábrica. Buscando un mejor futuro, pues.